¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. En el vídeo de hoy solamente os quería desear feliz año nuevo, feliz noche vieja, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de vuestros amigos, de vuestra familia, que no comáis ni bebáis en exceso, porque luego os vais a sentir mal, no vais a pegar ojo toda la noche, el beber en exceso y comer va a hacer que vuestros estómagos den un vuelco y podéis evitar esas vomitanas, esos malestares general, las resacas, todo eso que conlleva una noche de fin de año, pero bueno, que lo disfrutéis. Lo importante es que lo disfrutéis, siempre dentro de un respeto a los demás y todo esto, vaya charla de cura que os estoy dando, pero bueno, siempre digo que para pasárselo bien no es necesario beber en exceso. Podéis beber un poquito y os podéis poner un poquito contentos y alegres, pero realmente no es necesario. Pues nada chicos, se acaba el año 2016, un año con muchos vídeos, creo, no sé en comparación al 2015 qué diferencia de vídeos he subido al canal, pero ha sido un año de mucho trabajo, muchos unboxing, muchos minutos de edición, bueno minutos, horas de edición, y os tengo que comentar que está haciendo un pequeño repaso, que han sido un total de unos 1200 minutos de reproducción de vídeos los que tenéis en mi canal, los que he subido este año, se traducen en unas 20, casi 21 horas de vídeos subidos al canal en este 2016, con aproximadamente, os digo, unos 80 vídeos de unboxing, reviews, recetas, pruebas, instalaciones, y 170 vídeos subidos al canal en este año que acaba en el 2016. 170 vídeos totalmente, pues algunas veces muy random, muy aleatorios, muy de temática que no tienen nada que ver. 170 vídeos con lo que conlleva 170 intros distintas, o prácticamente distintas, si he subido alguna serie, pues normalmente la serie suele hacer las intros iguales, pero, pues calcular eso, que cantidad de intros distintas, que cantidad de horas de trabajo, de minutos, y que espero, bueno, pues espero seguir así, espero mejorar más este año que va a entrar, el 2017. El canal va a seguir con la misma, más o menos, temática, temática sobre todo, enfocado en la tecnología. ¿Vendrán armas nuevas al canal? Pues sí quiero que vengan cosas de armas, pero no siempre es posible. Estamos en España, el tema de las armas, pues ya sabéis cómo está. Quiero comprar alguna detonadora automática y poder mostrarlo. Espero que Denise siga colaborando conmigo y me envíe alguna arma, réplica de la Primera, Segunda Guerra Mundial, o incluso del Oeste, que me envíe alguna réplica más. Así que espero seguir colaborando con Denise. Y bueno, espero seguir subiendo vídeos de calidad, trabajados en edición, como siempre, trabajando la calidad de audio, la calidad de imagen, que creo que es muy importante. Intento ser un canal un poco distinto a los demás, creo que lo soy. Es cierto que el ser un canal tan aleatorio es posible que a mucha gente, a muchos de vosotros no os guste. El que suba, yo que sé, el unboxing de un servidor NAS y al día siguiente suba las compras que he hecho en el Costco. No sé si eso seguirá así o variará. Quizás lo del Costco vaya a otros sitios parecidos con más tiempo entre vídeo y vídeo, porque el Costco era un poco por novedad y porque lo vierais de todos vosotros. Por supuesto, no me olvido de los que estéis aquí para el tema de la Thermomix, que tengo pendiente hacer un vídeo de mi año y medio o casi dos años de experiencia con la Thermomix. De la Tassimo no me olvido, no me olvido del tema de los videojuegos tampoco. Me gustaría haceros más tutoriales de cómo funcionan ciertas aplicaciones o las aplicaciones que yo utilizo o que uso. Y posiblemente me gustaría grabar más en el exterior. Más en el exterior o ir a sitios para... Lo de los sitios abandonados lo sigo teniendo en cuenta. Y bueno, pues mejorar un poco en general todo. Tengo algunas ideas en la cabeza, pero no sé si las podré llevar a cabo o no. Así que voy a intentar que el año que viene, este año nuevo que va a entrar el 2017, haya alguna cosa nueva o sean un poco más profesionales los vídeos. Con lo cual, posiblemente no pueda subir vídeos tan a menudo a la semana. Antes estaba algunas veces que subía un vídeo cada día, pero todo depende del tiempo que me deje mi trabajo. Como no vivo de esto, de Youtube, pues todo depende del tiempo que me deje mi trabajo. Al ser los vídeos un poco más detallados o voy a intentar hablar de ellos cuando tenga más información sobre lo que os quiera mostrar, pues va a hacer que los vídeos no sean tan seguidos. Y a lo mejor suba uno a la semana o dos a la semana, no lo sé. Depende un poco de la temática del vídeo y del tiempo que tenga para preparármelo, grabarlo, edición y todo esto. Pero no quiero que el 2017 sea una copia del 2016 y sea, ah bueno, que guay, otra temporada de Don Gregorio, ¿no? Como si fuera una serie, pero es lo mismo de siempre. Vamos a ver si podemos ir un poco más allá, a ver si podemos hacer los vídeos un poco más mejor. A mí me gusta mucho exigirme y superarme en cada vídeo, pero bueno, esos son los planes. Luego veremos a ver qué es lo que pasa. Ha sido creo que un año bueno de suscriptores, llegué a los 10.000, ahora estoy en unos 11.800. Qué pena que por qué poquito no acabe el año con los 12.000 suscriptores, me hubiera encantado. Pero bueno, llegarán esos 12.000 suscriptores, llegarán esos 15.000 suscriptores, espero esos 20.000. Espero, me encantaría que llegaran a lo largo del año que viene y seguir aquí con vosotros. Vamos a ver de qué forma podemos tener una comunicación más directa o quizás algún buzón o ponga un correo de sugerencias que queráis hacer al canal o qué tipo de vídeos os gustaría hacer. Yo siempre lo lanzo, intento mostraros todo lo que me gusta a mí, intento también hacer vídeos que me proponéis. Algunas veces no es posible o tengo otras prioridades, pero siempre lo tengo muy en cuenta. Y bueno, vamos a ver cómo se plantea el año que viene en cuanto al canal de Youtube. Esto evidentemente no es por dinero porque los ingresos que tengo son mínimos. O sea, el trabajo que lleva, todas estas horas de edición de vídeo, la inversión que lleva de materiales, para nada, chicos, está compensado con la cantidad de horas que le dedico a esto. Yo me lo tomo como una afición, de momento, me encantaría evidentemente que fuera mi trabajo, pero hoy por hoy no es posible, me lo tomo como una afición. Me encanta mostraros cosas, me encanta que veáis cosas nuevas, que conozcáis cómo es el contenido de algo que os pueda interesar comprar y que veáis qué es lo que trae, cómo se conecta, cómo funciona, cómo se instala. Me encanta mostrarlo, o sea, esto es algo muy didáctico que me encanta enseñar. Y nada, que espero que me sigáis acompañando en el próximo 2017. Como siempre, agradeceros a vosotros, el que estéis ahí, el que me dediquéis esos minutos de vuestra vida para prestarme atención, ver mis vídeos, ponerme comentarios, esos minutos que vosotros perdéis viéndome a mí. Ya acabando, porque ya llevaremos unos 9 minutos de vídeo o 10 o así, pediros, bueno, no sé si pediros disculpas o no. Sé que mis intros a muchos de vosotros os parecen muy largas, no es algo que tenga pensado cambiar, me gusta, porque me ayuda a aprender a conocer más el software de edición que utilizo, que es Final Cut Pro X. Y es una forma yo de aprender, de experimentar y de probar cosas. Así que voy siguiendo haciendo mis intros, algunas serán más largas, otras menos, pero es una forma que yo tengo de aprendizaje y de poder mostraros lo que se puede hacer con un software de edición. Siento que algunas sean muy largas, de 40 segundos, un minuto, a lo mejor incluso más, pero hoy por hoy a mí me sirve mucho. No tendría mucha gracia hacerlas para mí si no las puedo mostrar y bueno, pues es algo que me gusta, me gusta muchísimo. Así que eso va a seguir así, no va a haber cambios en el tema de las intros. Y poco más, que me alargo ya mucho en este vídeo, llevaremos cerca de unos 10 minutos, supongo. Por fin va a acabar el tema de las fiestas, de las navidades, de la noche vieja. La verdad es que la noche buena pues al final lo pasé bien, pero ahora se aproxima otra vez la noche vieja, otra vez pues que gente va a pedir ¡Ah, vente a cenar conmigo! ¡No! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Tal! Y parece que si a alguien le dices que no, que se molesta y tal, pero yo no me puedo partir en 4 o 5 cachos e irme a cenar con todos. Yo os lo agradezco y encantado de que os parezca que está allí, pero os repito a todos, ya lo sabéis, no son unas fechas que me gusten especialmente. Estoy deseando de que termine las navidades, estoy deseando de que pasen los reyes. Tampoco me gusta el momento de los reyes, me parece algo muy... No sé si la palabra correcta sería banal o de consumista, quizás yo no soy la persona más adecuada para decirlo, pero no me gusta nada tampoco el tema de los reyes. Los regalos que yo quiero pues me los hago yo mismo, me los compro yo mismo y bueno, a ver si se pasa todo pronto. Gracias como de nuevo, como siempre, por estar ahí, gracias por acompañarme durante este año 2016 y espero veros en el próximo año nuevo, en el 2017. ¿Cuándo subiré el próximo vídeo en el 2017? Pues no tengo fecha, no lo sé. Cuando lo tenga preparado y bien preparado y que a mí me guste, pues subiré el vídeo. Pero espero que sea lo antes posible. Nos vemos en el 2017. Chao. Y no lo he dicho, si lo he dicho. Feliz año nuevo, chicos.